Una iglesia en California se convirtió en un centro de explotación laboral. La iglesia Ministerios del Valle Imperial en la comunidad del centro obligaba a 40 indigentes a pedir limosnas durante 9 horas diarias, 6 días a la semana. Además, los obligaba a entregar lo que recibían en las calles. Tras esto, el FBI arrestó a 12 líderes del Templo Evangelico acusados de explotación laboral y financiera, con promesas de proporcionar a los indigentes lugares para dormir y al menos una comida caliente al día. Los religiosos quitaban a las personas sin hogar las tarjetas de asistencia alimenticia que les daba el gobierno para sobrevivir. Jenna Evans, de 29 años, viajaba en un tren de alta velocidad con su prometido Bobby, cuando se vio forzada a tragarse su anillo de compromiso para protegerlo de hombres malos. Poco después, despertó en su casa en California, segura y sin asaltantes a la vista. Todavía ha sido una pesadilla. No obstante, al despertarse se dio cuenta de que su preciado anillo no estaba en su mano y entonces supo exactamente lo que había ocurrido. En caso de que se lo hayan perdido, me tragué mi anillo de compromiso mientras dormía la noche del martes, explicó Evans en su cuenta de Facebook donde relató su cómica anécdota con todo tipo de detalles. Magnus Söderlum es investigador, economista y profesor en la Escuela de Economía de Estocolmo, en Suecia, y acaba de sacudir a la sociedad de su país con una idea fuera de lo común. La carne humana es el alimento del futuro, según este investigador que también ha indagado en la ciencia del comportamiento humano. De acuerdo con Söderlum, el canibalismo podría ser la solución y la crisis del calentamiento global si sustituyera la agricultura y la industria ganadera que erosionan los suelos y tienen un papel importante en el aumento de temperatura en el planeta. El profesor realizó sus polémicas declaraciones durante una cumbre para analizar las alternativas de alimentación en el futuro para la humanidad. En el marco de la Feria de Estocolmo se realiza la Cumbre Gastro sobre el futuro de la comida y fue ahí donde Söderlum encabezó un seminario que dejó a más de uno con el ojo cuadrado. Gracias por ver el video.